Aquí está el Joaquín Manigente con sus tradiciones Una gente buena cuando se ven de los corazones Pa' que sepáis Dole clasecillas que hable de nuestras tradiciones Una gente buena cuando se ven de los corazones Pa' que sepáis Dole clasecillas que hable de nuestras tradiciones En Maracaibo el pororo Que tiene un gusto especial La fosforera oriental o la asesina de coro Los testículos de toro son humanidades de primera Y la iguana cañadera si esta cueva da la doro Y el mundo es un tesoro Un ángel que juega cuando se vende los corazones Con letra sencilla que abre nuestras tradiciones Un ángel que juega cuando se vende los corazones Con letra sencilla que abre nuestras tradiciones ¡Esto es! ¡Loquimbo! Es Dios quien sirve de guía mientras se cuena el café Y con mil muestras de fe se para la madre mía Realizo con armonía el trabajo cotidiano Es el trajín de un suriano que vive su día a día Y canta con alegría Una mente buena cuando se vende los corazones Con letra sencilla que abre nuestras tradiciones Una mente buena cuando se vende los corazones Con letra sencilla que abre nuestras tradiciones ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sonar! Vengo de un pueblo festivo para ser la gaita buena Que de tradiciones llenas tiene versos creativos En las navidades vivo en eternos barradones Y entre fiestas y oraciones al niño mi carta escribo Es la gaita mi motivo Una gente buena pa' goce verte en los corazones Con letra sencilla que hable de nuestras tradiciones Una gente buena pa' goce verte en los corazones Con letra sencilla que hable de nuestras tradiciones Y tiene sabor